¿Qué conclusiones a las que se ha llevado después de su reunión con el alcalde de La Paz? En primera instancia agradecer la oportunidad que nos ha brindado el alcalde de La Paz para poder tener un espacio de coordinación técnica. Porque al fin y al cabo el objetivo que se maneja dentro de este censo de población y vivienda es poder obtener datos de calidad que beneficien a nuestro país en su conjunto y obviamente al municipio de La Paz como tal. En este contexto destaco la apertura que ha tenido el alcalde y todo su cuerpo ejecutivo para poder llevar adelante esta coordinación técnica en los mejores parámetros posibles. ¿Hay algún acuerdo inicial para algún acto operativo aproximadamente? Necesitamente estamos llevando adelante la actualización cartográfica, estadística en este momento para lo cual si bien ya hemos venido coordinando lo vamos a formalizar a través de un convenio posterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias.